¡Hola viajeros! No tegué, volví Otro episodio de La Quimterapia Un video cortito que espero les sirva A ver Hoy no es tanto De De un autodescubrimiento Hoy es más una herramienta Que yo le pedí a mi psicóloga Porque la necesitaba Me está funcionando y se las comparto ¿Qué pasa? Estas últimas semanas ha habido mucha violencia Bueno, ha sido visibilizada mucha violencia De la mujer, hacia la mujer Y digo visibilizada porque sé que nunca deja de haber Pero ahorita Por lo menos mi TikTok está repleto De casos de feminicidios Mis redes sociales En general lo están Hay pánico entre los grupos En Facebook, hay muchos casos que están Están saliendo de mujeres Que las quisieron robar Secuestrar, etc. Aquí en la ciudad Bueno, no ni en la ciudad Pero específicamente en la ciudad Y aparte he visto varios casos Que son por donde yo vivo Entonces Aquí me entré en pánico Porque aparte Deja en específico lo que me pasó Igual no es nada Igual es algo X Pero me pasó en unos días Que no me debió haber pasado Porque estaba más Este Como que alerta lo normal A veces exagero Pero se los voy a platicar Porque Tiene que ver con lo que les voy a decir En esta sesión Entonces Yo salí a caminar Porque en mi casa Hay una casa para caminar Y salí Y normal A veces salgo sola A veces salgo con los perros A veces salgo con José Esta vez fui sola Porque se voy a ir rápido Porque ya era noche Entonces salí Está caminando normal Había gente Había niños Había familias Pero justo en la parte Donde yo andaba Estaba En ese momento Estaba un poquito más sola Estaba caminando Casi casi Frente a mi casa O sea no tan lejos Pero Pasa una camioneta roja Tipo Tipo Pick up Pero no O sea no reciente Ni nueva Ni Ni Fancy Ni nada O sea Una camioneta roja Con caja atrás Y traía arriba A unos señores Entonces pasa a mi lado Yo siempre estoy viendo todo Pero no No es como que me fijo demasiado Nada más que esta camioneta Te cuenta que pasa Y se me adelanta Y se estaciona Bueno nosotros No se para En En Pegadita a la banqueta Pero esa vía No es para que te pares Tienes que O sea circular Si te quieres pares Es que parte En frente De la acera Y en ciertos partos Porque también hay Entradas cerraditas Entonces esta camioneta Se paró Pegada Pegada a la acera Cuando te va camionando la gente Donde no te ves de parar Entonces se para Y luego veo que está Volteando a verme El conductor Se los juro que no es paranoia Y no es como que Ni que fueras quien No te lo juro Se los juro Que me estaba viendo Este Entonces yo bajé el paso Pero no me frené Bajé el paso Y lo que no quería Era ni pararme Como para que pensaran Que me asustaron Y tampoco Acercarme como que a su altura Porque no sabes Entonces Se pararon Me volteaba a ver Y luego como que se empezó a reír Y luego le dio poquitito Y luego se volvía a parar Como que estaban esperando Entonces ya O sea yo Seguí caminando Pero súper lento Y total La persona No sé quién era Se Le siguió dando Se Avanzó Y Yo caminé un poquito más Como si no hubiera pasado nada Nada más me esperé a ver Para dónde se iba Porque esa calle Te puedes regresar De nuevo Entonces dije Si se regresa Ya verá Qué hago Pero no De cuenta que siguió Llegó a la esquina Y luego se siguió Le dio la vuelta a la derecha Y se siguió Por esa avenida Me asusté Me asusté Porque nunca me había pasado algo así A lo mejor no era nada Les digo Pero así como puede ser Nada Si te quieren subir Te suben O sea Por más que Uno siquiera defendió Yo no tenía nada Para defenderme Pero No necesitas más que dos personas Para que te suban Hasta una Depende también de la persona Y Me asusté Vi que se fue Y ya me metí a mi casa Mejor Y ya le conté a José Me dijo Me hubiera Pero yo estaba José En la casa Me dijo Me hubiera marcado Me hubiera ya no sé qué Y le dije Pues sí No sé No se me ocurrió Yo mejor me quise meter Y ya Desde ese día He ido a caminar Porque tengo miedo Este Entonces Bueno Se me juntó eso Les digo No fue la gran cosa Ni nada Pero Lo traía como que La parte de mi cabeza En alguna parte Y luego salió Todo esto De las mujeres Y así Entonces yo estoy He estado muy preocupada O sea A lo mejor exagero Pero he pedido exagerar Y que no me pase nada A confiarte Y que te roben algo O sea Casi sea que te roben el teléfono Si lo puedes evitar Pues mejor Entonces Últimamente No podía dormir Tengo dos semanas Que no estoy durmiendo bien Yo normalmente Me acuesto Dejo mi teléfono Y como los 10 minutos Ya me he dormido Nos salimos con todo apagado Nos como que pasamos La terminada Y No suelo batallar Pero tengo días Ya que no puedo dormir Que me acuesto Y me estoy dando Vuelta En la cama No me acomodo Y luego Me pasa algo Como que cuando me da ansiedad Empiezo a sentir Comensión en todo el cuerpo Como si me picaran Mosquitos O así No tengo nada Comensión en el cuerpo O dolor en las manos Y me estaba pasando Yo ya sé que es por ansiedad Ya sé que algo traigo No sé qué exactamente No sé cómo quitarlo Pero sé que Sé que no Estoy cuidándome Porque estoy inquieta yo Entonces Le dije mi psicólogo Y me compartió Este tip Me dijo Mira Cuando te pase así Obviamente Si tú ves Esta tele Cuando te ve Me subo el teléfono Pues Empieza por quitarte eso Yo no lo hago Pero si tú lo haces Empieza por ahí Y luego Puedes hacer un ejercicio De respiración Ya acostado en la cama Respira profundo Y ve Recorriendo Cada parte de tu cuerpo Por decir Cabeza Hombros Pecho Estómago Piernas Así ¿No? Todo el cuerpo De arriba para abajo Y luego de regreso Y me dice Para actuar Ya debes estar dormida Pero Si no te funciona Puedes irte todavía Más específico De que Ok Y el cabello Por dentro ¿No? Cabeza Cráneo Ojos Nariz Así como que más Parte por parte Yo empecé a respirar Primero empecé a respirar Nada más Y a pensar como En algo Porque lo vi en internet Empecé a respirar Y a imaginar Un lugar Que me gustara mucho Muy tranquilo En mi caso Fue la playa del mar Y me dormí Y últimamente No me funcionaba Empecé con Esta Me la acabo de decir Empecé a hacerlo Y me funcionó Entonces Si a alguien le funciona Ahí está la herramienta Igual también Me dijo que buscara En la farmacia Un spray De ¿Qué me dijo? Un spray que es como Para el relajante Pero me dijo Hay uno que tiene Olor como de limón Mi hijo ese ¿No? Uno no tenga A mí me había dicho Mi psicóloga anterior Que también Hay un spray que es de lavanda Yo ese ya lo tengo Y se me olvidó Que lo tenía También lo compras En la farmacia Y también se lo pones En la almohada Y te relaja Y te ayuda a dormir Entonces bueno Ya está mejorando Espero que ya vuelvan Esta semana normal Pero les quiero Praticar esta historia Eso que me ha pasado Que comparto La sensación De muchos de ustedes Que tienen Nervios Que hay miedo Hay preocupación O sea No es que no es Vivir con miedo Porque no se trata De vivir con miedo Pero también No esperen O sea Que estemos como sin nada Cuando somos nosotras Las que estamos acostumbradas A salir con llaves A salir con algo Que te puedas defender A salir de nuevo Para todas partes A revisar a la gente O sea Ya salí para allá Ya voy en camino Voy a ir a autobús Voy a ir en Uber Estas son las placas O sea No está padre También pongas en el lugar De una mujer Ya te acostumbraste Sí Pero no está padre Tener que tener Todas esas medidas Por si te pasa algo Por si te llega a pasar Algo que mínimo Se de panenas Porque sabes Si no te van a buscar bien Eso no está padre Y si estresa Y si preocupa Da miedo Pero Pero Dentro de la KB Estamos bien Hay que agradecer Que estamos bien Y la verdad No he de marchas Últimamente La última marcha Que fue en marzo No fui por el COVID Y luego Vi que iba a haber Creo que Y había de una marcha Hace poquito Pero Me da pendiente Y no sé Yo sí me gustan las marchas Aunque no me gustan Pero Pero bueno Cuídense 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 a sus mujeres También cuídense a hombres No están exentos De nada Y pues ya Era esto Para los que les queráis Hacer este videito De la quimterapia Número 2 Acuérdense Les vuelvo a decir Disclaimer No soy psicóloga Esto no te va a funcionar Porque yo lo digo Ojalá que te sirva Si no te sirve No te enojes conmigo No es mi culpa Solamente Estás usando tips Por si algo te funciona Por si te sirve Esto que me están enseñando Que yo estoy Aperiado Y que te comparto Es específicamente Porque Mi psicólogo Me lo dice a mí Es mi caso personal De mi proceso terapéutico De haber sucedido Una depresión Un abuso Una ansiedad Lo que sea No es la ley Puede que no te sirva Y está bien Pero si a alguien le sirve Qué padre Qué bueno Porque ya te compartí Una herramienta Pero igual Si tuvieras tú Alguna cosa que trabajar O si puedes hacerlo Ve a terapia Siempre Nunca está de mal Siempre sirve Aunque sea solo Porque tú tienes Que sí Te ayuda a conocer Tú te mismo Y ser más feliz Entonces bueno Es todo Regárenos un like Suscríbete Activa la campanita Déjanos tus comentarios Síguenos en Instagram Y que tengas una excelente vida Nos vemos Hasta la próxima Bye